Hola a todos, este vídeo está dedicado a problemas con la bombilla del frigorífico. En este caso, esta bombilla está fallando y lo que está haciendo es que cada cierto tiempo, la misma está parpadeando, he sacado la tapa de donde va alojada la bombilla, cada frigorífico en eso es un mundo, o sea que tenéis que investigar el vuestro como es, y nada, ya digo, la bombilla en este caso lo que estaba era parpadeando, daba un pequeño flaseo de vez en cuando y demás, y es por problemas con el casquillo. Pues nada, vamos a revisar qué es lo que tendríamos que mirar en el casquillo. Primero de todo, para trabajar con seguridad, desenchufaremos el frigorífico, lo segundo, sacamos la bombilla, ojo con la misma, ya que si lleva un rato funcionando, estará bastante caliente, que no os queméis, extraemos la misma, y ahora para ver el casquillo lo que haremos será utilizar una linterna, perdón, un espejito. Vamos a acercar un poquito para que lo veamos un poco más, ahí le tendríamos, y ya digo, para ver el interior, pues lo más sencillo, ya que meter la cabeza es tan tanto como imposible, pues nada, con un espejo viejo que tengáis de los de cosmética va la más de cómodo. Colocamos el espejo y veremos el fondo del casquillo. El problema en este caso es que el fondo del casquillo, no se aparecía muy bien en el vídeo, tiene unos trozos chamuscados debido a que la bombilla ha hecho mal contacto, la bombilla anterior hizo mal contacto en la base. Por lo tanto, el fondo está ligeramente chamuscado. Para poder intentar reparar ese fondo sin tener que desmontar todo el plafón para poder sacar el casquillo, pues nada, vamos a ver cómo lo podíamos hacer. Para limpiar ese fondo de casquillo sin tener que desmontarlo, pues lo que haremos será utilizar un trocito de papel de lija, recortaremos una pequeña banda que se adapte al tamaño de un destornillador plano que tengamos y introduciremos el mismo. En este caso, este destornillador es un tanto grande, porque prácticamente, bueno, nos toca en el fondo, es más complicado para trabajar, pero bueno. Os voy a enseñar la mecánica, porque poderlo realizar, filmar y meter la cabeza para ver, aguantar el espejo y todo, está bastante complicado. Entonces, en este vídeo realmente os voy a enseñar cómo tendréis que hacerlo y luego, pues cada uno que coja la idea y a partir de ahí que la desarrolle. Aquí tenemos el trocito de papel de lija, comprobaríamos que fuese del tamaño de nuestro destornillador y ahora lo que haremos será sujetar dicho papel de lija con un poco de cinta aislante. Sujetaríamos la misma y con eso ya tendríamos nuestro pequeño utensilio de trabajo listo para lijar el fondo del casquillo. Lo que haremos será introducir el destornillador en el casquillo y limpiaremos el fondo de la conexión del casquillo. Ya digo, realizarlo, tener la luz, la cámara y poderlo ver todo es bastante complicado. Por eso lo haríamos de esta manera, con cuidado limpiaríamos la conexión, la dejaríamos para retirar la parte chamuscada que tiene la misma, que es la que está haciendo mala conexión. Vamos comprobando de vez en cuando con el espejo y lo iríamos realizando. Voy a darle una pasada, ya digo, poder meter la cabeza, hacerle mal, va a alargar mucho el vídeo, pero bueno, la base del vídeo es que veáis un poco la mecánica de cómo se realizaría. Ya tengo limpio prácticamente el interior del casquillo, he ido dando toques a la parte metálica, al soporte de la bombilla del fondo, y nada, el mismo ya se observa brillante, por lo tanto, tendríamos ya prácticamente concluida nuestra pequeña reparación. Por si acaso, el contacto del fondo ha quedado muy hundido, intentaremos doblarlo, pero bueno, ya dependería un poco de si vemos que la bombilla puede fallar o no puede fallar. En este caso, el soporte del fondo no está muy mal, entonces inicialmente voy a probar a introducir la nueva bombilla, a ver si la misma no parpadea y no tendré que retocar más. Si no, pues tendríamos que extraer o estirar un poquito de la lámina del fondo para ver si realiza buen contacto. Colocamos la bombilla, le daremos un poquito de lija al casquillo de la misma para que realice un buen contacto. Si la bombilla es nueva, no habría que hacerlo. Este problema, por ejemplo, de que se fundan muy a menudo las bombillas, puede ser sinónimo de que la bombilla esté realizando mal contacto en el soporte, en el casquillo. Vemos que en esta bombilla cada poco tiempo se está fundiendo, cada pocos meses. Lo normal de la bombilla en un frigorífico es que no os dure años. Hay bombillas que igual 5 o 6 años pueden llegar a durar perfectamente. Pues si por ejemplo en 4 meses o 5 se nos ha vuelto a fundir la bombilla, es sinónimo que de la misma se esté quedando encendida, porque tengamos la puerta descolgada, por ejemplo, o porque esté realizando mal contacto en el fondo. Por lo tanto está parpadeando, encendiendo, apagándose y tiende a fundirse. Pues nada, bombilla colocada. Nos hemos asegurado que no le he dicho que en el casquillo no haya quedado ninguna viruta, ni ninguna porquería metálica, que nos pueda hacer un cortocircuito. Y encendemos la misma. Comprobaremos que no parpadea, dándole algún toque de más. Vemos que queda fija, no tintinea, no parpadea la bombilla. Por lo tanto nuestra preparación estaría finalizada. Bueno, volvemos a poner el soporte. Y todo listo. Así. Nada. Lo voy a limpiar antes un poquito y lo vuelvo a montar. Pues nada, espero que hasta aquí el pequeño vídeo, que os haya gustado, que os sirva de utilidad y ante problemas con la bombilla, que la misma parpadea, pues nada, que tengáis un poquito de idea de cómo poder solucionar el problema. Un saludo y que sigáis viendo los vídeos. Repara tú mismo.